Mi comunidad, ¿cómo estamos? Me encuentro en el interior del 70 aniversario de Volkswagen Jetta 2025. Vamos a ver qué nos ofrece por nuestro dinero. Yo soy Franz. Comencemos. Hoy te traigo la versión más equipada para Volkswagen Jetta 2025 en las versiones familiares, ya que la versión deportiva GLI es para otro público o nicho de mercado. Volkswagen Jetta 2025 70 aniversario, la versión más equipada que encontrarás en México. Y si te preguntas por qué en 2024 teníamos una edición 40 aniversario para Jetta GLI, y ahora un 70 aniversario, ¿qué pasó con esos 30 años de sobra? Pues es por el aniversario de Volkswagen en México, a diferencia del 40 aniversario donde sí eran 40 años de Jetta. ¿Qué encontraremos en Volkswagen Jetta 70 aniversario? Pues unos rines de 17 pulgadas muy chulos, con detalles bitono tipo maquinados que te encantarán. Algunas molduras con el grabado de 70 aniversario en algunas partes del vehículo, listones en cromo en puertas y fascia trasera, tendremos iluminación LED en faros delanteros con diurnas de RL, una tira LED que atraviesa y junta ambos faros frontales con el logo Volkswagen al centro, tira LED también en la parte trasera truncada por la moldura de Jetta en la parte trasera, tira en plata afilada que se funde en la parte baja frontal enmarcando la parrilla en negro brillante para esta versión, que le da un look más moderno y estilizado. También encontramos espejos laterales con luces direccionales en esta versión. Volkswagen Jetta 2025 mide 4.72 metros de largo, 1.79 metros de ancho y 1.45 metros de altura, con una capacidad de cajuela de 510 litros, siendo uno de los más amplios en México en su categoría para hasta 5 adultos. Motor turbo 4 cilindros TSI 1.4 litros de 150 caballos y 184 libras-pie de torque, con caja de 8 cambios, que ahora nos puede rendir con buenos hábitos de manejo hasta 16 kilómetros por litro en ciudad y 23 kilómetros por litro en carretera. Volkswagen Jetta 70 aniversario tiene un costo a la hora de publicación del video de $572,070 pesos. Encontraremos clúster digital con digital cockpit y asientos con memorias, con nueva pantalla Touch de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. Para seguridad tendremos en México, 6 bolsas de aire, frenos ABS con EDD, asistente de arranque en pendientes, control de estabilidad y tracción, monitoreo de presión de llantas, monitoreo de punto ciego, anclajes, ASFX, control de velocidad, crucero adaptativo, frenado, multicolisión, asistente de mantenimiento de carril, light assist, cámara de reversa con sensores delanteros y traseros, asistente de colisión frontal con frenado de emergencia, entre otros más. Vamos a encontrar en esta versión de Jetta, una de las más equipados, volante forrado en piel, costuras en blanco, detalles en plata, el clúster completamente digital, pero este no es el digital de las versiones normales, aquí ya tenemos el digital Copic de Volkswagen, acabados en plásticos suavizados, la pantalla grande que tenemos desde la Comfortline, encontramos acabados en negro brillante, pero aquí ya cambian también el juego de costuras, las tonalidades en café para esta versión 70 aniversario, vean, vean chulas, coquetas, las costuras, las costuras, me han gustado, bien, forro en piel, plásticos también suavizados en las puertas, bien, aire acondicionado, automático, tenemos encendido por botón, freno electrónico, modo eco, puerto 12 volts, puertos USB tipo C, cargador inalámbrico, los pedales, si alcanzan a ver, son con efecto tipo deportivo, con detalles en aluminio, vidrios eléctricos de un solo toque, espejos de vanidad con iluminación en la parte de aquí arriba, tenemos un quemacocos muy grande, que ya puedes decir que es tipo panorámico, bien, bien logrado, tenemos portalentes para esta versión, espejo electrocrómico y vamos a ver el espacio en la parte trasera, yo mido un 80, mido un 80, lo de siempre, puño, puño y medio tenemos aquí en Jetta, obviamente si eres menos alto, pues va a ser mucho más espacio, no, tenemos descansa brazos, central con portavasos, el juego de costuras bitón no se mantiene, el juego de vestiduras más bien, tenemos agarraderas en las cuatro puertas, los anclajes ISOFIX y vean, que chulo se ve ese quemacocos, tenemos iluminación también por acá, sonido firmado por bits de ocho bocinas y así se ve la parte de adelante desde acá atrás. Mi comunidad, ¿qué les ha parecido el auto? Me gusta, o sea, sí es este feeling de Jetta para los mexicanos, es demasiado importante y sí, aunque no seas fan a la vez de la marca, el Jetta sí representa algo, lo que es Jetta, lo que son autos como Civic, por ejemplo, son autos que dices, sí, sí, chulo, llama la atención, coqueto, interesante, muy grande, muy grande el auto, eso sí, los de los comentarios, ¿les gusta? ¿no les gusta? y si no, ¿qué auto te compras con un rango de periodo similar? y porque yo fui Franz, bye bye.